Hola, bienvenidos a un episodio más de Novitos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de dos güeyes, que somos Beto y yo. Nosotros somos maestros de español y en este podcast pues hablamos de nuestras vidas, de lo que pasa en nuestro país, de la gramática del español, de la jerga que usamos en México y muchas cosas más. Pero antes de empezar tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas o patrons. Ellos son Sara, Jana, Paul Evans, Alexander, Kathy, Beth, Nathaniel y Bobby. El Betito. El Betito. El Betito. Mi tocayo. Ándale. Sí, yo pensé que Bobby ya no era común ese nombre. Sí. Sí, al parecer todavía hay bastantes Bobbys por allá. Pero es como un apodo, ¿no? De Robert. Yo creo que sí. Como Beto. Ándale. Betito. Sí. Supongo que yo sería Betito. Digo Bobby. Pero bueno, muchísimas gracias a estas personas. Gracias a estas personas podemos seguir aquí dando lata y hemos podido seguir dando lata, ¿no? Ya por cuatro años. Cuatro añotes. Y les recuerdo que nuestros patrons o mecenas reciben todos los transcripts de episodios como este, en los cuales tenemos conversaciones totalmente naturales, ¿no? Sin un script, sin un guión, nada de eso, ¿no? Nos gusta hacerlo muy natural, improvisado. Pero bueno, si quieren saber más información, visítenos en nuestra página web, noaitospodcast.com. Y me voy a callar. Qué pachuca por Toluca. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo. No mucho. Pues aquí andamos. Tengo que contarte de una experiencia que tuve, Beto. Qué pasión. Este fin de semana pasado tuve un combate, tuve una pelea de jiu-jitsu brasileño, ¿ok? O sea, que te agarraste a putazos con un güey. Sí, no, realmente no son putazos. Bueno, así, a grandes rasgos, pues no, el jiu-jitsu no es de putazos como el box o el karate, no sé. Es más de, pues, de sumisiones, de someter a tu oponente, ¿no? Mediante una llave o un estrangulamiento, por ejemplo. Yeah, ok. ¿Y fue tu primera, tu primer combate? Fue mi primera experiencia. Digo, llevo, yo llevo entrenando más o menos un año. Llevo haciéndolo por un año. Pero sí, fue la primera vez que, o sea, fue muy diferente, ¿sabes? Es como, creo que una buena analogía es como cuando ensayas y ya después un día tienes una tocada, ¿no? Ah. No sé si tú recuerdas ese sentimiento. Lauren Graff, Veracruz, Ver. Esa fue la primera vez que tocamos, ¿no? Sí, fue la primera vez que yo toqué la batería en vivo. Habíamos tocado tú y yo en una boda, ¿me acuerdo? Ajá, sí. Antes, pero fue ahí más o menos del, no sé, 2006, 2005, recuerdo. Estaba nerviosísimo. Sí. Me sudaban las manos, o sea, porque nunca es lo mismo, ¿no? Practicar algo con tu maestro, tu profe en el aula y pues ya, o sea, lanzarte, ¿no? Aventarte, hacerlo ya en vivo con alguien más. Es otra experiencia totalmente. Sí, y ¿sabes qué? También es bien diferente. Pues al final es algo que es una competencia, ¿ok? Ajá. Digo, al momento de tocar yo creo que sí estás tal vez como compitiendo contigo mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Con los nervios tal vez, con, no sé, con tu habilidad. Pero en este caso pues sí estás como contra alguien más. Y la verdad es que este güey sí me partió mi madre, así. Diciéndolo cándidamente, este güey sí me partió mi madre, pero la neta es que yo, digo, tú me conoces, yo soy un vato chaparro, ¿no? Yo he de medir unos 65 más o menos. Ok, ok. Peso unos 75 kilos más o menos. Ok. Y este güey con el que peleé, que es mi cuate, ok, el Mark. También conocido como el Big Show, ¿ok? Oh, no, pues sí. Imagínate. El Big Show. El Big Show mide yo creo que un 83 más o menos. Ok. Y pesa yo creo que unos 95 kilos. O sea, sí me lleva como unos 20 kilos. Ajá. Y este, y aparte pues unos 15 centímetros por lo menos. De altura y sí está, está mamé. Sí, está mamado. Es que este güey, ¿sabes qué? Le gusta mucho el CrossFit. Ah, no. Y siempre, yo creo que siempre ha sido esos güeyes que están como medio mamados. Sí. Entonces, o sea, nada más por el simple hecho de que, de que tiene más fuerza que yo, pues fue muy, más fácil para él como controlar, ¿sabes? Mis movimientos y, y poder estar en una posición donde me pesaba. Claro. Y entonces, eh, sí. Pudo hacer su juego mejor que yo. O sea, sí acabaste aniquilado. No, mira, la verdad es que, o sea, lo que pasó fue que, eh, ya sí, para contarte en resumidas cuentas la pelea, es, él me, me derribó, ¿no? Yo intenté defender. Haz de cuenta que para defender, no sé si, ves que te enseñé como un clip ahí chiquito, ¿no? Sí, sí, sí. Para defender al momento en que alguien trata de derribarte y a lo mejor no lo estoy explicando de la mejor manera, ¿no? Soy un experto, ¿no? Yo llevo un año haciendo esto, pero tu primer línea de defensa siempre van a ser las piernas, ¿no? Ajá. Entonces, pues con tus piernas vas a poder como controlar los movimientos del otro güey que está tratando de atacarte, ¿ok? Entonces yo hice todo lo que pude por, por poner mis piernas en una posición que me separaran de él, ¿ok? Pero llegó un punto donde él pudo mover mis piernas y entonces ya echar su peso sobre mi torso, ¿no? Ajá. Y al ser un vato que pesa noventa y tantos kilos, pues sí te pesa. Sí, cabrón, ¿no? Pues sí. Y este, y entonces sí, ya cuando me inmovilizó, ya tenía su peso encima de mí, trató de hacerme una palanca de brazo, un, o se le llama, tiene un nombre, un kimura, ¿ok? Una kimura. Yo pude como zafarme de ahí, pero ya en ese punto yo ya estaba así de que me llevaba a la verga, ¿sabes? Así de, estaba súper cansado, así. Sí. Como, como nunca me había sentido cansado en una pelea, ¿sabes? Ese fue el momento más, y yo creo que fue todo, ¿no? Como que lo que decíamos, ¿no? De la gente, de, no sé, la expectativa, la emoción, los nervios. Había un, había un pinche perro por ahí caminando. Había un perro por ahí caminando también. Sí. Este, había un, unas bocinas ahí, ¿sabes? Había música, había todo el pedo. Pero el momento en que empezamos a pelear, todo el mundo se cayó, así. Y entonces así, ¿sabes qué me pasó? Así que, como que si tuve como un momento donde mi mente se puso en blanco, ¿ok? Ajá. Y dije, verga, güey, ahora qué chingados. Ya me cargó la chingada. Ya me cargó el payaso, ¿no? Pero bueno, traté de, de, de luchar con él, pero ya el momento que te digo, me puso el peso encima y estuvo cabrón. Me zafé de la primera, el, pues la primera palanca que me trató de hacer en el brazo. Y este, pero ya te digo, ya a ese punto ya estaba cansado, ¿no? Entonces otra vez nos paramos, ¿no? Volvimos a, a estar así como, eh, pues de pie. Sí. Me derribó otra vez, o sea, utilizó una buena técnica para derribarme. Y ya en ese punto ya yo estaba así como que, de aquí ya no, no puedo salir, ¿sabes? Su peso está tan cabrón que este, que, que me es muy difícil salir, ¿no? Y me es muy difícil respirar, ¿no? O sea, la respiración yo creo que es bien importante. Claro. A la hora de cualquier ejercicio, ¿no? Cualquier actividad física. Pero, pero sí, al final me rendí porque ya estaba en una posición donde otra vez me trató de hacer la Kimura. Y este, y ya no me pude zafar, ¿no? Y dije, no, de aquí ya no voy a poder. Ya pasaron cinco minutos. O sea, en realidad sí duró como cinco o seis minutos todo nuestro combate. Ok. Este, que pues sí es bastantillo, ¿no? Pero mira. Pues bueno, fue tu primera vez, ¿no? Exacto. Y fue, fue una experiencia de aprendizaje también, ¿sabes? Sí. Como que ponerte en ese tipo de situaciones, lo sé, está chido también. Yo creo que está muy bien. Y yo creo que, por ejemplo, en la música, como tú dijiste, puede haber algo similar, pero también en los idiomas, ¿no? Ajá. Desde, no sé, tu primer día empiezas con Duolingo y después un librito por ahí, luego escuchas. Pero el siguiente paso es, pues ya ir a hablar con alguien, ¿no? Claro. Con un nativo. Obviamente, dices, puta, o sea, yo, se me olvidaron mis palabras, ¿no? O sea, yo soy seguro que pude haber hecho mejor. Claro. Pero no es lo mismo, como dices tú, la gente ahí gritando y el perro y todo. O sea, obviamente tú. Y es lo que siempre te dicen los maestros de música, ¿no? Que tienes que tener la pieza al 150% para que los nervios a la hora de la hora. Claro. Te hagan que la toques al 100%. O sea, que es muy difícil, ¿no? Tener algo tan preparado. Sí. Pero como tú dices, o sea, es muy importante aventarte a hacerlo, ¿no? Sí. Realmente. Y si a lo mejor no ganas, como en este caso que te rompieron la Modric, básicamente. Bueno, no realmente, o sea, aquí estás. No tienes un moretón en el ojo, pero pues perdiste, ¿no? Pero aprendiste algo. Sí. Aprendiste. Eso es lo importante. O sea, eso que mencionaste de los idiomas sí es muy similar, ¿no? Porque, o sea, yo me lo imaginé o me lo imagino así como, pues sí, a lo mejor puedes practicar mucho con tu maestro, así, ¿no? Pero cuando ya vas al mundo real y tienes que hablar con un güey que, pues a lo mejor tiene un acento bien cabrón o habla también rápido. Estás en medio de la calle, ¿no? Con el ruido y lo que sea. Y mucha gente, pues a veces se desmotiva por eso, ¿no? Porque tienes esas experiencias donde dices, verga, o sea, según yo, ya sabía. Pero, este, pues me encontré en esta situación y fue como si no supiera nada. Sí. No sé. Sí. No, totalmente. Pero es que es la primera vez que lo haces, ¿no? Claro. O sea, como tú dices, muy diferente en el aula, con el maestro, cuando estás, no sé, ahí en insurgentes y se te acerca una viejita y te empiezas a hacer plática. Ajá. Que no la conoces, tiene un acento diferente, pues simplemente te falta más callo, ¿no? Claro. Estás verde en eso. Exacto. Pero si lo sigues haciendo, eventualmente vas a ganar. Exacto. Y la única forma de desarrollar ese callo. Sí. Pues es poniéndote en esa situación. Como tú estás yendo con la señora ahí en insurgentes a comprarle, no sé, este, cacahuates y gomitas con chile o cosas así. Y ponerte a platicar con ella y este. Y sí, y es justamente eso, ¿no? Porque, pues sí, como este güey, ¿no? Que es más habilidoso que yo, tiene más experiencia, más fuerza. Claro. Este, ahora sí que tienes que saber, ¿no? O sea, tienes que, 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 que luchar muchas veces en esta situación. Sí. Ponerte en esta situación para poder aprender, como contrarrestar o mantenerte en una buena posición, ¿sabes? Exactamente. Como dicen, salir de tu zona de confort. Exacto. Como dicen, ¿no? Y tú, ¿cómo fue que, cómo se te ocurrió pelear con ese cabrón? El Big Show. ¿Qué, qué pedo? ¿Cómo, o sea? Mira. Tú, o sea, tuviste agallas para hacerlo. Como muchas, como muchas cosas que, que ocurren en México, eh, fue en una peda, ¿ok? En una peda. De hecho, fue el día de su cumpleaños que nos invitó a su casa. Y pues ya sabes que, que eso también está chido, ¿no? Que luego cuando tú practicas una actividad. Sí. Pues al final te metes o te vuelves parte de otro círculo social. Claro. Entonces conoces güeyes, ¿no? Ya sabes que aquí la banda casi no le gusta chupar. Este. Claro, claro. Entonces, en su cumpleaños ya al final, o sea, yo la entra también, luego soy un poquito como terco, así de que me quedo ya hasta el último momento chupando con gente que ya, o sea, ya se ha venido casi todos y estábamos como solamente unos cuatro o cinco güeyes ahí del Jiu Jitsu. Y ya estábamos medio pedos y algún idiota, no, no, no algún idiota, algún, algún cuate, ¿no? Ok, ok. Se le ocurrió que era una buena idea. Oye, ¿sabes qué? Mira, ustedes dos se parecen. Este, de hecho, a mí también luego me dicen el mini big, ¿ok? Porque ese güey es el big. Yo soy el mini big. Entonces, un güey dijo, deberían pelear por el nombre. Así como, como los dos tienen el mismo nombre, se parecen, deberían de darse un tiro, como decimos vulgarmente. Y que dijeron sobres. Y en ese momento a mí me pareció una idea excelente. Y la neta, todavía me parece que fue una buena idea. O sea, porque sí fue justo eso que platicamos, ¿no? Salir de la zona de confort y enfrentarte a un reto que a lo mejor está más allá de tu capacidad. Claro, 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 claro. Pero definitivamente valió la pena. Pero sí, todo fue en una peda, la verdad. En una peda. Ok. Este, sí. Cuando estabas ebrio te pareció mejor idea que cuando estabas ya sobrio. Pero bueno, todavía fue una buena idea. Exacto, exacto. Es que justo eso, ¿no? A veces también estar pedo, como dijiste, te da un poco de valentía, te da un poco de valor. Sí, 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 sí. Empiezas a sacar el pecho, ¿no? Y decir, no, pues a huevo, ¿no? Ahorita nos agarramos a chingadasos. Sí, sí, sí. O sea, no le sacas, ¿no? Pero, ¿y cómo fue que te metiste en esa madre? O sea, yo nunca pensé que tú te ibas a meter al jiu-jitsu, güey. Yo te imaginaba más en clases de, no sé, de crossfit o, no sé, güey, de spinning o algo. ¿Cómo fue que te metiste en esa madre? Mira, yo empecé a ir porque justo sentía que quería como hacer algo físico, ¿no? Pues yo creo que así la clásica es ir al gimnasio. Sí. Este, pero pues justo en la pandemia no había muchos gimnasios abiertos. O sea, hace un año todavía, en 2021, entré más o menos como en mayo, junio del año pasado. Y en ese momento todavía había muchos gimnasios cerrados, ¿sabes? Sí, desafortunadamente. O que tenían como horarios bien raros, ¿no? Sí. Y justo ese lugar estaba muy cerca de mi casa. Y dije, ok, mira, a mí la neta a veces me da hueva el gimnasio. O sea, como que, no sé, me aburre un poco. Estar levantando fierro. Sí, puro levantar fierros, no sé. A ti sí te gusta levantar fierros. Me gusta, pero es que por mi, tal vez mi ansiedad social, me gustan los deportes que puedes hacer solo. Ok. O sea, que nada más es tú, o sea, tienes que competir con tu yo de la semana pasada. Sí. Es decir, ah, levanté esta madre seis veces, ahora la voy a levantar siete, ¿no? No sé. Sí. Es muy primitivo, pero a mí me gusta. Me gusta hacer cosas. Pero mucha gente me ha dicho, no, me caga, no puedo, no puedo hacerlo. No, a mí, la neta sí, no. O sea, no puedo ser consistente con eso, ¿sabes? O sea, de por sí soy una persona que casi no es consistente con muchas cosas, pero eso mucho menos, ¿no? Porque no sé. Yo siento que sí me motiva mucho más estar como en una comunidad de personas que son chidos, ¿no? Son mis cuates. Y a veces también eso pasa en los gimnasios, ¿no? O sea, de repente de que sí, la gente encuentra un círculo de mamados. Sí. Que así, pues, se toman fotos juntos, ¿no? Y acá, a ver, ¿tú cuánto puedes levantar acá de peso muerto? Cosas así. Ándale, luego se intercambian chochos, ¿no? Ándale, sí. Dame 20 gramos de testosterona, no sé qué madres, se andan ahí vendiendo. Es como una comunidad, ¿no? Sí. Una comunidad. Pues igual es el jiu-jitsu, ¿no? O sea, se vuelve una comunidad, ¿no? Porque, pues, todos están en la misma clase. Este lugar estaba muy cerca. Entonces, como que tuvo mucho sentido, ¿no? Está cerca, es como algo diferente a levantar fierros y, bueno, voy a probarlo, ¿no? Y fui a probarlo y me gustó mucho. O sea, la primera clase fue muy difícil, muy cansada, pero no sé, hay algo medio adictivo también al respecto. Como, pues, como el ejercicio, ¿no? También se vuelve adictivo, creo. Sí, 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 sí. Claro, claro. Lo cual es bueno, ¿no? Porque te motiva más. O sea, mientras más lo haces, más quieres hacerlo. Y tú sientes que, o sea, tú sí vas a seguir. Estás, o sea, vas a continuar el resto de tu vida, probablemente. Mira, no sé si el resto de mi vida. O sea, justo donde yo voy, güey, hay dones que tienen 50, 60 años. Así, 65 años incluso. Y están bien fuertes, güey. O sea, de que sí, pues, le echan muchos huevos y son buenos. O sea, como que son técnicos, ¿saben? Tienen la habilidad y todo eso. Y digo, órale. O sea, como que sí es como una forma de, de este, de motivarte a ti mismo, ¿no? Decir, ah, bueno, a lo mejor yo cuando tenga su edad voy a poder seguir haciendo esto. Pero esos güeyes, por ejemplo, un güey de 60 años, ¿todavía sí se, sí se agarran a madrazos? O ellos nada más están ahí para como las clases. Exacto. A lo mejor no. O sea, al final, mira, como funcionan las clases normalmente, es que todos se dan el tiro. O sea, todos se dan el tiro al final de la clase. Este, siempre tienes que luchar. ¿En cada clase? En cada clase. Todas las clases que vas, tienes que luchar, ¿no? Y este, y eso te hace como perderle el miedo también, ¿sabes? Y, y bueno, el caso es que esos güeyes, pues, nunca, o sea, de repente algún güey dice, ah, no, me duele aquí la espalda. O una madre, sí, ya. A lo mejor ese día no luchan. Sí. Pero normalmente siempre luchas, ¿no? Entonces, pues, por una forma, de alguna manera, te digo, me motiva el ver que estos güeyes, aunque ya están más grandes, pues, siguen luchando y todo. A lo mejor no compiten, ¿no? No hacen las cosas así ya, como en un evento, ¿no? Así, aunque esta fue una mamada, ¿no? Fue así como un evento totalmente interno de lo que sea. Sí, sí, sí. Pero, este, pero no sé, o sea, aún así siguen estando en forma, siguen echándole huevos, siguen luchando con güeyes que tienen 20 años menos que ellos, ¿no? Wow, wow. Oye, ¿y hay hombres y mujeres de los dos? Hay hombres y mujeres. ¿Compiten una mujer contra un hombre así o es... ¿Cómo funciona eso? Sí, sí, hay morras, hay morras, y digo, hay morras que son muy buenas también. Este, pero también, digo, es como lo... Pues, sí, hay una diferencia luego también de fuerza, ¿no? O sea, solamente una morra que sea así como que, digo, bastante habilidosa, pues, si te rompe tu madre, ¿no? Pero, este, pero sí hay de todo. Hay, hay... Hombres, mujeres, niños, adolescentes. Este... Ok. No, obviamente también están a veces separados, ¿no? Si eres un morro, ¿no? De 13, 14 años, pues, a lo mejor vas en otro horario, ¿no? Claro. Si ya tienes más de 17 años, pues, ya vas con los adultos. Ya con los grandes. Ajá. Ok. Y tú sientes que sí te ha ayudado en tu vida. O sea, fuera del pelear, ¿sí? ¿Sientes como que tu vida ha mejorado? Yo creo que... Tu condición física o qué onda. Sí, en mi condición física sí. O sea, definitivamente creo que estoy ahorita más en forma, aunque no parece, tal vez. Pues, ya no te he visto en un ratote, la verdad. Pero yo creo que ahorita estoy, por lo menos, digo, no estoy tan pasado de peso ni nada. O sea, puedo mantener como mi... Claro. Me puedo mantenerme en un buen peso. Claro. Sí, en ese sentido sí. Creo que sí me ha hecho tener un estilo de vida más saludable. Y también, ¿sabes? Cuando ya haces una cosa física, pues, también no puedes, no sé, irte de peda o andar comiendo cualquier cosa. Tío, ¿tú sientes que sí has adaptado tu estilo de vida a esta actividad que haces? O sea, dices, ¿sabes qué? Solo me voy a echar dos micheladas hoy. A veces sí. A veces sí. Sí, creo que sí. En ese sentido sí me ha ayudado. Y ¿sabes qué? Yo siento también que siempre es importante como hacer algo donde te estés como retando constantemente, ¿no? O sea, donde estés avanzando, donde estés como... No sé, algo también que te distrae de, no sé, de trabajar. O sea, digo, el estilo de vida que tú y yo tenemos es estar en la computadora, frente a la computadora, no sé, seis horas al día, a veces ocho. O más. Exacto. Entonces, como que sí es una buena contraparte, ¿sabes? El ir a otro lugar, estar con una comunidad, estar siempre, pues, que te estén aplastando, que estar moviendo un chingo, no sé, hacer ejercicio cardiovascular. Creo que es importante, ¿no? Para... Sí. Para la vida. Y no lo había... O sea, antes... No sé tú cómo te sientes ahora. Sí. Pero antes yo no le daba tanta importancia a eso, ¿sabes? Y ahorita, ya que tengo como una razón para hacerlo, una vez que tienes ya un motivo para hacer las cosas, cambia bien, cabrón, tu perspectiva. O sea, el motivo para ti sería lo que hiciste el fin de semana, o sea, tener una pelea, un combate. El mejorar, güey, el, no sé, el desarrollar tus habilidades. Sí. O sea, todo eso al final va a afectar tu desempeño en cualquier cosa, ¿no? Si juegas tenis, si tal vez haces yoga, si tal vez practicas jiu-jitsu, no sé. Sí. Entonces, sí, no sé tú cómo te sientes al respecto. No, pues igual, o sea, te digo, a mí me gusta mucho la idea de mejorar siempre, ¿no? Ser mejor de lo que era ayer. Y creo que también por eso me gusta el gimnasio. Sí. Aunque apenas empecé a retomarlo otra vez. Este... Es eso, de que es muy fácil ver tu progreso, ¿no? Porque todos se miden números. Sí. Y con el... Con cosas... Algo como jiu-jitsu o el fútbol es más difícil medirlo, ¿no? Claro. Tú sabes que estás mejorando, pero no es tan fácil como medirlo. Y a mí me gusta mucho como llevar todo registrado, ¿no? Sí. O sea, las horas de sueño y todo eso. Un poquito como talk con eso. Pero está chido, ¿no? Lo importante es hacer algo, ¿no? Claro. Tratar de hacer algo y mejorar. Este... Y tú, si, por ejemplo, tú recomendarías el jiu-jitsu para cualquier tipo de persona o si tienes que ser un poco medio rudo acá para aguantar. No. Yo creo que cualquier persona podría practicarlo. Y de hecho he conocido a varios estudiantes que lo practican. ¿A poco? Por ahí el Kyle, ese güey, practica. El Dennis también practicaba. No sé si lo sigue haciendo. Me acuerdo que tenía otro güey que también le daba... Y ese güey, según yo, era perro, ¿no? Y él decía... Yo también lo veo así como... O sea, él me dio una... No sé, una analogía de que para mí es como ir a un laboratorio y experimentar con cosas y ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, otro. Y justo eso que decías, ¿no? De registrar tu progreso de alguna manera, ¿no? O sea, también lo puedes hacer de una forma un poquito más metódica. Entonces... Pero yo creo que es un gran ejercicio, ¿no? Y al final, mira, debería... O sea, no es tan... Tan loco como parece. No es tan agresivo, creo. Ajá. Porque al final te puedes rendir, ¿no? No es como que te van a noquear o lo que sea. O sea, y vas a tener ya una contusión, ¿no? No sé. Claro, claro. Eso es más... Eso pasa más en el Krav Maga, ¿no? Ándale, una cosa así. Sí, ya. O sea, consideré meterme ahí, pero no sé. Creo que esos israelíes están muy locos ya. Pero yo creo que son cosas que... Son cosas que debes probar, ¿no? O sea, no sé. Digo, yo nunca he hecho, por ejemplo, nunca he hecho yoga. Y a lo mejor es algo que me gustaría, ¿no? Pero nunca, pues... No sé, nunca lo he probado. Pero el chiste es eso. ¿No? Como que probar las cosas. Probar, exacto. Y experimentar. 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 Tal vez te guste, tal vez no. Tal vez puedas experimentar, aprender un idioma, ¿no? Exacto. Tal vez sea lo tuyo. He hablado con gente que me dice, es que yo aprendí en el COVID, no tenía nada que hacer. Ajá. Y empecé con español en Duolingo. Sí. Y ahora hablan súper bien, ¿no? Un año y medio después. Dos años después. Sí. Pero si no hubiera sido tal vez por el cobicho, pues no se les hubiera como ocurrido, ¿no? Probar algo nuevo. Sí. Entonces, está bien. Sí. Pero bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por escuchar esta conversación de dos bueyes mexicanos. Y les recuerdo que si les interesa, pueden obtener el transcript palabra por palabra de este episodio en nuestra página web, noaitodospotcast.com. También va a estar en YouTube este episodio. Espero que no tarde mucho. Suscríbanse, por favor. Denle like. Y bueno, Héctor, ¿qué más? Para irnos a descansar. Sí, ahí en nuestra página web pueden ver la mercancía que tenemos. Pueden contactarnos si quieren tener una clase o solamente hacernos una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y sí, es todo. Pues bueno, Héctor, ojalá te recuperes pronto de la madriza. Está chido, está chido. Está chido, tómate una siesta o algo. No sé. Una chela, una cheve. Pero bueno, pues ahí nos vemos en la próxima, ¿no? Suabres, Beto. Ahí nos vemos.